¡Y que viva Piñas! Piñas, ciudad a la que siempre se vuelve, en sus fiestas se muestra más brillante que nunca. Bienvenidos a compartir todo lo que la Orquídea de los Andes ofrece. Sábado 27 de octubre, glamour y belleza, en la elección y coronación, Reina de Piñas 2012. Las mujeres más bellas de Piñas, se reúnen para el evento galante más importante del año, en una noche de gran colorido y artistas de lujo. Con maestría en el requinto y la guitarra, el gran trío. Interpretando la mejor música. La voz que posee belleza y color, Prissy Lamar. Prissy Lamar. El grupo de mayor éxito en el Ecuador, Quinto Mandamiento. Con todo su romanticismo. Quinto Mandamiento. Y para llenar de ritmo la noche, vuelven Los Tauros. Contágiate con la mejor orquesta del país. Los Tauros. Un evento que ya es historia, acompañado del mejor sonido. Sábado 27 de octubre, 21 horas. Coliseo cubierto del Instituto Tecnológico 8 de noviembre. Reina de Piñas 2012. Ven a Piñas y vive su belleza. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas. Caminando firmes por el cambio. Campo Prestugio. Con todo.